Escúchale Spotify, la increíble lista de la producción House, Dance, Grandes Kits y nuevos lanzamientos. Son más de 4 horas de música donde podrás encontrar Grandes Kits de tremendos artistas como Avicii, Calvin Harris, David Guetta, Dua Lipa, Rihanna, Martin Garrix, Swedish House Mafia, Alok, Mayor Razor, The Weeknd, entre otros grandes exponentes de la música y todos sus tremendos éxitos matizados con tags seleccionados de nuevos artistas emergentes. Puedes acceder totalmente gratis a esta lista de la producción a través del link que está en la descripción de este video. Si te gusta esta lista de la producción dale like y compártela con tus amigas y amigos.